el CFTC ha demandado a Binance y su CEO Changpeng Zhao. Este tipo es desde mi punto de vista una de las personas con la mayor transparencia dentro del espacio cripto. Este tipo siempre ha compartido las finanzas de la plataforma. El acrónimo o mejor dicho el SANE de los fondos están SAFU, S-A-F-U, que significa que los fondos están seguros. Rápido que pasa algo en la plataforma. Él es el primero que va a Twitter y le deja saber a sus usuarios que los fondos están SAFU, o sea que los fondos están SAFU, y es un decir bastante popular dentro del mercado cripto. Fue iniciado por él hasta donde tengo entendido. Fue el que empezó a darle paz a la gente con que los fondos estaban SAFU, con que los fondos estaban bien. Podemos ver varias cosas, además de lo turbulentas que han sido las pasadas semanas, no solo para el espacio cripto, para también sorpresas de muchos seres humanos. Sorpresas, no sorpresas. Tu dinero no está tan seguro en el banco. Exacto. En ningún lado. A ver, tu dinero no está tan seguro. Nos dimos cuenta que, por ejemplo, una de las monedas estables más importantes dentro del espacio cripto, que es el USDC, acompañada con DAI, que mi opinión es que DAI es más segura aún que USCC, es mi stablecoin de preferencia, pues tenía 3.2 o 3.5 billones de dólares en fondo en Silicon Valley Bank. Ok. Y eso causó un DAI en el precio. El DPEC básicamente perdió su valor de un dólar y cayó por debajo de eso algún 10%, entre 10 y 12%. Así que, la CFTC demanda a Binance y demanda a CZ. Para hablar de esto, me encuentro, ustedes saben, con la bestia, con el maestro del desastre. Estamos aquí. Que, entre otras cosas, brother, hablando como los locos, antes de que hablemos de esto que está pasando con CZ y con Binance, bueno, el indictment de Donald Trump, qué cojones, brother, que por primera vez en la historia de los Estados Unidos, un presidente va a ser prosecuted, un expresidente va a ser prosecuted. Tuviste la película que se fue. Por cosas que sucedieron durante su presidencia. Para los que no saben, básicamente de lo que se le está acusando a Donald Trump es de él haber extorsionado, por así decirlo, o comprado a una antigua actriz porno, Stormy Daniels, vía su abogado. El abogado le dio creo que 140 mil dólares a Stormy Daniels porque no divulgara que estuvo con el presidente en algún momento o cosas que hizo con el presidente. También lo hicieron con otra dama, con otra fémina. Básicamente de lo que se le está acusando es de eso, de que él le pagó a esta fémina porque no dijeran cosas que tuviesen que ver con él. Que lo pudieran afectar. Yo creo que la cantidad total suma algunos 290 o 300 mil dólares que se pagó para esto. Aparente y alegadamente, aparente y alegadamente, el abogado de Donald Trump es el que hace el pago y Donald Trump le reembolsa por otra vía. So, nada, esto no tiene nada que ver con el video, pero lo encuentro sumamente interesante porque... ¿Tuviste cuando fue... cuando lo iban a arrestar? Lo que tiene hasta el martes para entregarse. Sí, ¿tuviste cuando lo iban a arrestar? La película que se formó donde él corriendo... Ah, el de... hermano, el internet invicto. No, el internet ganó ahí. ¿Eso lo hicieron con AI también? ¿Eso lo hicieron con inteligencia artificial? No, supuestamente sí, pero eso quedó tan... No sé. Lo digo porque el... por ejemplo, ¿tú sabes que salieron unas fotos del Papa? Ah, sí, también. Con las botas, con un flow bien cabrón. Claro, pero el flow estaba... Hijo de putísimo. Un flow cabrón. Y era mentira, ¿sabes? Fueron fotos que fueron hechas con AI. Cada vez más sorprendente lo que puede hacer. Ya lo sabemos. Cada vez más sorprendente lo que puede hacer esta inteligencia artificial. Ya no sabemos qué es real por ahí. Pero vale, aquí estamos diciendo que básicamente de lo que el CFTC, que es Commodity Futures Trading Commission, básicamente es la entidad que regula el trading de futuros, básicamente está alegando que Binance y CZ han violado un sinnúmero de regulaciones en el campo. Y eso incluye operar un producto de derivativos de manera ilegal. Sin haberlo registrado promedialmente desde el 2021 en adelante. Entonces, que muchos saben que, no sé si esto hasta el sol de hoy sigue siendo de esta manera, pero en Binance, en Estados Unidos, no se podía hacer trading de futuros. La gente lo que estaba haciendo era con VPN, con VPN. Una realidad. Con un VPN, que para los que no sepan, el VPN es un programa, un software que se utiliza para engañar a tu dispositivo móvil de cuál es su localidad, de cuál es su localización en base al dispositivo. So, si tú utilizas un VPN y le dices a tu teléfono que tú estás en Brasil, pues el VPN va a asumir que tú estás en Brasil. Y en base a eso, la gente estaba haciendo trading de futuro en Binance. Y pues trading de futuro es básicamente como, ¿verdad? Como hacer algún tipo de Forex que te permite apalancarte, te permite hacer trading con Leverage. Lo único que a diferencia de, pues todo esto se hace solamente con el capital que tú tengas. Dicho esto, que la gente en los Estados Unidos, ¿verdad? O áreas que estén relacionadas a Estados Unidos, no podían registrarse en Binance. Binance tenía su propia... Binance.us. Binance.us, que era una aplicación, ¿verdad? Exacto. Que no podías hacer futures trading. Nada, algo diferente. Podías comprar cripto, pero era... Era bien limitado. Era lo distinto, punto, sí. No se podía hacer inversión, intercambio de divisas o futuro, ni nada de eso. Sí, pues aquí... De acuerdo con los reguladores del CFTC, ¿verdad? En la dirección, ¿verdad? Por dirección de CZ, básicamente él le decía a los empleados que hicieran, ¿verdad? Circunventing de controles, de compliance. Que eso es irtele por el lado a, ¿verdad? A cualquier renglón de control que hubiese establecido y que no establecieron procedimientos o que no se implementaron procedimientos ya establecidos para prevenir que organizaciones terroristas, que lavado de dinero, todas esas cosas estuviesen ocurriendo en el exchange. Como muchos saben, este ha sido, o esta ha sido la queja primordial del gobierno en cuanto a cripto, que es que en los principios de cripto, cripto fue fundado por la descentralización, pero fue gravemente utilizado por, ¿verdad? Organizaciones terroristas, por personas que estaban haciendo utilización del dark web. Había una página que se llamaba Silk Road. Y Silk Road, tú mandabas a buscar drogas, tú mandabas a buscar armas, tú mandabas a buscar lo que te diera la gana. Y como no había manera de ver de dónde vino el pago, pues la gente estaba haciendo los pagos con Bitcoin. So, yo creo que es una realidad que esto se presta para el lavado de dinero. Y es una de las quejas clave de estas personas, que es que, ¿verdad?, de alguna manera u otra, estén utilizando el mercado para hacer actos delictivos. Esto, básica, en arroz y habichuela de lo que se le está acusando a CZ, es de haber evadido la ley de los Estados Unidos. Y, pues, esto, ¿qué puede pasar? Mira, él ha sido bien cuidadoso. CZ ha sido bien cuidadoso. Él, básicamente, con esta demanda, ellos buscan no solo penalizarlo, porque es una demanda, pues, realmente, pues, sí, lo que están buscando es dinero. Pero, además de buscar dinero, ellos están buscando banear a Binance, ¿verdad?, de trading y de registración. So, básicamente, y ponerle un injunction permanente, ¿sabes? Que eso es que están jodidos. Ellos lo que quieren es joder a Binance por completo. Controlarlo y banearlo en los Estados Unidos. Que esto sucedió anteriormente con Trump, que no, que en el caso de Trump no han tenido mucho beneficio, pero sí lo han hecho con Coinbase. Y hemos visto cómo Coinbase, cada vez más, es mucho más controlado la forma en que Coinbase trabaja. Y ya vemos cómo la verificación y muchas otras cosas que están sucediendo. O sea, aunque esto es una práctica que van a estar... Yo pienso que esto se va a estar utilizando mucho más, este, a estos exchanges. Yo digo que muchas de las... Como lo habíamos mencionado, creo que muchas de las criptomonedas no pueden ser posiblemente rastreadas o pueden ser descentralizadas, pero aquellos que los promueven, no. Y, pues, si no puedo ir directamente por la cripto, pues, ¿voy a ir a la plataforma o con aquellos que lo promuevan? Claro. Yo veo, desde mi punto de vista, mano, esto es un crack bien grande que están buscando hacer con todo el espacio cripto. Gracias a él, ¿verdad? Al Bernie Madoff de la era moderna, Sam Manfred, después de que él metió la pata de manera abismal con FTX, yo creo que todos los exchanges que estén buscando tener negocio dentro de los Estados Unidos se tienen que poner las pilas. Sí. Porque van a ser sometidos a un escrutinio bárbaro. La SEC también le tiene los opuestos. Sí, sí. A Binance. ¿Sabes? Hay demasiadas agencias que tienen a Binance, ¿verdad? Under the microscope, como dicen por ahí. Es que ahí se presentaban varias sanciones. Algunas no me hacen mucho sentido. En el caso de Binance, parte de esas sanciones era que les estaban vendiendo derivados de las criptomonedas a los estadounidenses. Ok, está bien. Una persona que tuviese ciudadanía de los Estados Unidos que se haya movido posiblemente a la República Dominicana o a cualquier lugar. Por decir así, yo acá, pues quizás allá puedo establecer alguna... pues puedo entonces hacer la compra y venta. Pero la pregunta es, cuando yo entro realmente a Binance, yo tengo que verificarme. Cuando yo intente verificarme, recuerdo a los principios de... Oye, yo no pude. No, no, no. Yo tampoco. Pues parte de las sanciones es que no le pedía verificación de identidad a las personas que... Eso es mentira. Te hace KYC. Te hace KYC. Entonces, ¿me entiendes? Que yo creo que esto... Por eso es que es lo bueno de las demandas. Es un proceso de investigación, pero promueve a que tengas que invertir mucho dinero. Claro. Y por eso es que va a quedar como muchas otras, en la nada. Pero veremos en qué se va formando esto. Pues yo veo que lo que hay es una agenda clara contra el sector de cripto. Yo no... Tampoco implemento procedimientos básicos de cumplimiento diseñado para prevenir o desatar o detectar el terrorismo. Sí, el terrorismo. Eso es lo que dijeron. Básicamente hay un... ¿Verdad? Hay unos procesos ya establecidos por el gobierno y según ellos, pues estos procesos no se implementaron. Y eso es parte del alegato que está haciendo el CFTC. Yo verdaderamente... No sé a dónde llegue esto. Binance es un gigante. Para los que desconozcan, él es el exchange número uno en el mundo. Exacto. Y... Pues... Que lo tengan bajo esta lupa... Está cabrón. ¿Cuánto bajó las acciones de Binance? ¿Ahora tiene algún efecto? No sé. Bueno, acciones como tal... Déjame ver. Binance está publicly traded en la... En la bolsa estadounidense. No, yo creo que no. Pero... Yo no, pero... BNB a lo mejor tuvo un hit, pero yo no sé si... Yo no sé si Binance está publicly traded. No, no está. No se afecta. Pero es un... Es un... ¿Sabes? Es un golpe de que si lo sancionen... Pues tú sabes cómo se mueve el cripto. El cripto se mueve en base a... A noticias, brother. Sí. No, no estaba hablando de las acciones. Perdóneme. Estoy hablando de... Del BNB. Del BNB. Ah, sí. BNB puede que haya cogido un hit. Sí, pero no. No es tanto el impacto a... Pero veremos. Anyway, vamos a ver en dónde queda esto desde mi punto de vista. Como dije al principio, a mí me parece que una agenda... Me parece que una agenda no solo al mercado cripto. Una agenda en contra de los exchanges. Y pues... Más le vale a todos los exchanges que estén pisando bien. Porque si no, van a pagar. Y se le va a tirar más gente detrás. Sí, veremos. ¿Cuál otra es la que sigue? Exacto. Yo creo que ya... Digo, además del SEC que... O sea, le metió demanda a medio mundo, a BlockFi, a... A todo el mundo. El... ¿Sabes? Vamos a ver. Yo creo que se ha salvado Gemini. Y se ha salvado Coinbase medio medio. Coinbase por poco se jode también por el EARN Program. Que era básicamente lo mismo que está haciendo BlockFi. Pero yo creo que en este tiempo... Bueno, yo creo que vamos a estar siguiendo hablando de estos temas. Ahora mismo, con lo que está sucediendo con el dólar y lo que está pasando con el oro y entre otras cosas... Este... Yo creo que la aceptación del mercado de cripto es inminente cada vez más. A pesar de que se ve un efecto negativo de cierta forma por regulaciones, entre otras cosas. Pero yo creo que después, más adelante, vamos a estar hablando. Mira lo que sucedió en China, Rusia, en Brasil, cuando están bloqueando el dólar. ¿Y qué va a hacer los Estados Unidos en ese momento? Interesante. Así que esas son otras de las cosas que vamos a estar viendo poco a poco. Bueno, Champs, gracias por escucharnos. Bien interesante cuál será el desenlace de todo esto. Yo creo que estamos viviendo tiempo... Bien, bien, bien interesante, económicamente hablando. Cosas locas pasando. Sí. Yo creo que hay un gran reset que viene por ahí. Y una transferencia de abundancia enorme para las personas que tomen las decisiones correctas. Así que vamos a ver hacia dónde nos dirigimos. Andy, ¿dónde te consiguen? Andrés Santiago PR en todas las redes sociales. Me consiguen en todas las redes sociales, como sea el INDESPR. No te quites ni para el carajo, sea por ti. Por los tuyos, por los que vienen detrás de ti. Nos fuimos. Gracias.